Este evento, como ya les había comentado, está siendo organizado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, pero no solamente por el Viceministerio de Telecomunicaciones, sino también a esta actividad se han sumado la Agencia Boliviana Espacial, también la ATT, como ustedes saben, es la autoridad también que regula el servicio de telecomunicaciones. Esta actividad se va a realizar el día jueves 16 y el viernes 17 de mayo en el Parque de las Culturas y la Madre Tierra en la Ciudad de La Paz. Y el propósito de esta celebración es aumentar el uso y también la sensibilización de las posibilidades que brinda las telecomunicaciones. Y por otro lado, también generar el movimiento para la reducción de la brecha digital que existe entre el campo y la ciudad. Entonces, esas son las actividades que se van a desarrollar. Y por esta razón, también nosotros en esta oportunidad para la segunda feria, habíamos definido que el enfoque de este año sea la innovación digital para el desarrollo sostenible rumbo a la industrialización. Ustedes saben que nuestro gobierno está llevando adelante un proceso de industrialización en Bolivia y nosotros desde el sector de telecomunicaciones también queremos aportar con nuestro granito de arena, ya que las telecomunicaciones no solamente nos ayudan a comunicarnos, sino también dinamizan todos los sectores. Es un sector transversal que va dinamizando al sector de educación, salud, producción, y en este caso la innovación, el desarrollo tecnológico también, ¿no? Durante los dos días del evento contaremos con una amplia variedad de comunicaciones, también en tecnologías de información y comunicación. Están empresas muy importantes, incluso internacionales, como es Huawei en Bolivia, está la empresa ZTE, y